Radio Rabinovich. Bueno, esta tarde en la conducción no tenemos a Carlos Pensa. Bueno, Marta y oyentes, hola, ¿qué tal? Todo bien, todo bien. Bueno. El día es muy lindo, estamos contentos. Sí, una primavera anticipada. Bueno, decimos a nuestros oyentes que si quieren ver y escuchar programas anteriores de una mirada en el tiempo, pueden hacerlo ingresando en el hashtag Enciclopedia Radial. Y nos pueden llamar aquí a la radio al 4372-2841 o al 4372-3061. Bueno, es la radiofonía argentina, cumple 99 años. Sí. Sí. Y se mantiene bastante joven y activa. Así es, por suerte. Tuvo hace unos años, hay todavía dificultades económicas en muchas radios. Sí, eso sí. Varias están cayendo, varias cayeron, pero de todos modos, aparte de las comerciales, que les cuesta mucho mantenerse, han aparecido miles de radios independientes que están luchando para sobrevivir. Sí. Porque contrariamente a la preocupación que hubo en su momento por la aparición de la televisión, hace muchos años, que muchos pensaron que la radio desaparecía, fue todo lo contrario. La radio sigue vigente y muy activa. Claro. Y hay muchísimas, muchísimas radios. Bueno, por suerte. Y, bueno, recordamos este episodio del 27 de agosto de 1920, que los entonces estudiantes de medicina, Enrique Sussini, Luis Romero Carranza, César José Guerrico y Miguel Mujica, pusieron al aire Parsifal de Richard Wagner desde el Teatro Coliseo de Buenos Aires, que fue la primera transmisión masiva. Bueno, el equipo transmisor se ubicó en el techo del edificio, por lo que fueron bautizados como los locos de la azotea. Bueno, Marta, reemvestigue algo más. Sí. No estuvo en el techo del teatro. No. La antena la colocaron en algo así como una cuadra, porque había un edificio más alto, si no me ubico mal, estaba en Córdoba y Cerrito. Ah. El edificio donde estaba la antena. Porque parecía que era mejor ubicada. Algo así he leído por ahí. Ya. De todos modos, el dato es concreto. Bueno, hace 99 años empezó la primera radio. Hay una discusión, la más intensa se ha hecho en México. Hay unos estudios en internet muy interesantes, donde los mexicanos reconocen que hubo una semana antes otra radio en Estados Unidos. Pero pareciera que esa radio no tuvo la trascendencia, la duración que tuvo esta radio que tuvo acá en Buenos Aires. Así que, bueno, es interesante. Sí, sí. Podemos decir un poquito que es la primera radio en el mundo. Tal vez sea cierto. Le pongo este tal vez. Bueno. Bueno, y pasamos a la efeméride en sí, lo que tiene que ver con la fecha de hoy también. Francisco Vicente Llamandreu nació en Mamaguita, que es a unos 50 kilómetros al sur de la ciudad de 25 de Mayo, el 27 de agosto de 1919. Conocido como Paco Llamandreu, diseñador de moda y actor. Fue amigo personal de Eva Duarte de Perón. Su vinculación con el director de cine, Bayón Herrera, le permitió acceder a las actrices Uli Moreno, Paulina Singerman, Tilda Tamar y demás actrices de la época, que lucieron sus vestidos. Sus primeros trabajos fueron en la prensa gráfica, en revistas como El Hogar, Mundo Argentino o Selecta, con notas sobre moda y reproducción de sus diseños en programas de radio y en el diseño de modas para cine y teatro. En 1964, su cercanía con Armando Bo e Isabel Sarli lo hacen asistir en el vestuario de varias de las películas que filmaron ellos. Entre 1969 y el 70, sus diseños se hicieron reconocidos en Estados Unidos. Y bueno, él apareció en un programa de TV, en un reportaje, contando que había formado parte de la farándula neoyorquina y mencionando varias anécdotas con Mitch Ager, de Rolling Stones, que iba a comer a su departamento en Nueva York. Publicó también sus memorias en 1975, La cabeza contra el suelo. En 1980 debutó como actor en la película Una viuda descocada, de Armando Bo e Isabel Sarli. En 1981 se publicó una segunda edición de sus memorias y fue un fenómeno de superventas. En 1983 publicó su segundo libro, Evita, Fuera del Balcón. En 1984, su testimonio se incluyó en la película Evita, quien quiera oír que oiga, del director Eduardo Mignona. En 1986 actuó en Soy Paciente, una película que no llegó a estrenarse. Bueno, él decía, yo creo que mi moral no es dudosa en absoluto. Yo siempre dije que era homosexual y eso no tiene nada de inmoral. Desafiaba con violencia física la homofobia reinante. Contaba un episodio en que vio pasar a dos que habían incomodado a su madre y dijo, agarré a patadas a uno, le bajé los dientes a otro, me metieron en prisión y ya no estaba Evita para sacarme. Claro que ella siempre lo auxiliaba. A principios de 1995, Yamandre estaba trabajando como vestuarista en la producción de la película Amor de Otoño, cuando murió de un ataque cardíaco el 9 de marzo de 1995 a los 75 años. Y la película se estrenó en 1996. Bueno, así lo recordábamos a este personaje. Inolvidable. Yo lo recuerdo, en la vida pública, era inolvidable. Un individuo absolutamente jugado a su posición en todo sentido. Bueno, es interesante, recordatorio. Sí, sí, sí. Y este además aparece ahora como personaje en una tira que dan en el canal 13. Ah, sí. Usted menciona... Una tira de amor y venganza. Pero me atrevo entonces, por lo que usted acaba de decir, si él nació en qué año, 1900... Ya habíamos dicho 1919. Claro. La tira esa pretende que Yamandre tiene en ese momento, en el año 38, tiene veintipico de años. Con lo cual, siento decirles a la novela que están equivocados. Pero de todos modos es una novela... No se calculó bien, ¿eh? No, es una novela y la fantasía también tiene validez. Claro, pero en la novela él vive en una pensión, en un comesticio. En una pensión, sí que diría. Y bueno, eso en la historia de él está que él vivió cuando se radicó acá en Buenos Aires. Usted acaba de denunciar la fecha de nacimiento, con lo cual no coincide con la fecha que le colocan en la novela. Claro, sí, eso pasa a veces, el despasaje. Pero digamos que es una licencia novelística razonable. Está muy bien el personaje, realmente. El personaje está bien. Está hecho con mucho respeto y con mucho respeto de su cualidad, de su forma de ser. Es muy interesante. Sí. Así que es muy oportuno esto. Así que bueno, así lo recordábamos. Perfecto. Díganos algo más y vamos a empezar con el tema del día, que me parece que es muy interesante. Bueno, la invitamos a nuestra... la presentamos a nuestra invitada. Me parece muy bien que nos va a explicar muchas cosas que no sabemos y queremos saber. Tuvimos el placer de escucharla hace unos días. Se trata de la doctora María Inestato. Bienvenida nuevamente. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Bueno, placer. El doctor en Historia, investigadora del CONICET, docente de la UBA, de la Universidad de Defensa Nacional. Bueno, el tema de hoy que nos va a hablar del CONICET. Bueno, yo hice alguna introducción al CONICET que sin duda va a ampliar la doctora María Inestato de una manera más profunda y seria. Esta entidad, CONICET, es un Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas que depende del Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología. Esta entidad me parece, este consejo, digamos, una entidad pública muy importante por los contenidos que maneja. Y además estuve viendo dos cosas. Primero, que muchísima gente escucha hablar del CONICET con un poquito de admiración y aprecio y no sabe de qué se trata, entre los cuales, no digo que me encuentro muy lejos, pero tampoco tengo demasiada información. Es un tema muy interesante y hace al país la existencia de este tipo de entidades, el tipo del CONICET, porque es una entidad, es un consejo, es un grupo de gente que está dedicada exclusivamente a la investigación de diversos temas, porque tiene diversas áreas específicas, áreas a las cuales ingresan y participan todas las personas preparadas muy especialmente en lo que corresponde a su área. Ciencias agrarias, ingeniería y de materiales, ciencias biológicas y de la salud, ciencias exactas y naturales y ciencias sociales y humanidades. Me parece muy interesante este tipo de proyecto que maneja el Estado, porque esto hace a la investigación, que es uno de los motores fundamentales de la cultura humana, o sea, la humanidad ha variado en base a tantas investigaciones que se han hecho durante siglos, y esto de ordenarlas con un ente que tenga recursos del Estado, me entero ahora que no son tantos como haría falta, pero que de todos modos está manejado, piloteado y empujado por el Estado, parece muy interesante por los logros que puede conseguir, dado que la investigación que se está haciendo científicamente, históricamente, humanamente, socialmente, es interminable y hacia la calidad de vida. El CONICET, este consejo, está dirigido por un directorio que nombre el Poder Ejecutivo Nacional, y van cambiando cada dos años sus consejeros o sus directores, para que, bueno, se renueve y se modifique, digamos, me imagino, se dinamice el movimiento de la entidad. Esto es muy interesante, insisto, porque no hay mucha información pública, creo que muchas veces leemos, intervino en el CONICET en tal cual cosa, intervino en tal otra, estamos enterándonos, entonces, que el CONICET ha participado en alguna investigación que modifica la calidad de productos, la salud, los alimentos, la cultura y todo lo demás, porque las personas más preparadas para el tema participan en este tipo de actividad, estas áreas, que acabo de mencionar, las cuatro áreas, que deben tener una apertura, sin duda, para todos los rincones que haga falta del conocimiento. Lo que me pareció interesante, en sí, la estructura del CONICET y su existencia, ya de por sí, me parece interesante como idea. Fue fundada en 1958 y no he conseguido mucha, digamos, información sobre resultados, porque las investigaciones que se hacen, cuando son industriales o aún culturales, tienen un destino que difundirlas. Entonces, seguramente, por lo que tengo escuchado alguna vez a algún técnico del CONICET, cuando hay investigaciones que son industriales o comercializables, se hacen convenios con algunas sociedades, con algunas empresas y se explotan adecuadamente. Lo cual imagino que significa la posibilidad de que esas empresas colaboren económicamente con el CONICET para que siga investigando. No sé si he mirado todo lo que hace falta mirar, pero yo encontré algunos ejemplos de que han descubierto, por ejemplo, que en la Patagonia hay una levadura posible obtenerla en la Patagonia con sus productos naturales, que ha permitido fabricar una cerveza especial en la Argentina, diferente a las que estaba hasta este momento haciéndose. Consecuencia de investigaciones que ha hecho el CONICET. O sea, esto es lo práctico, lo que significa que estas investigaciones tienen destinos comerciales y tienen destinos que finalmente sirven para mejor la calidad de vida. Porque, bueno, es trabajo, es nueva cerveza, es actividad de gente, es el progreso humanitario. Otro estudio que encontré que se aplicó son unas enzimas, o sea, unos productos que se utilizan para vinificar, para hacer el vino, también investigado por el CONICET. Y encontré también estudios que se hicieron para que la justicia pueda aplicarlos. O sea, imagino que estos programas de ayuda, ciencia y justicia, así se llamó, habrán servido seguramente para que hace cuatro años atrás la justicia se informatice. Imagino que todo este sistema que ha habido un cambio radical en la justicia con la informática, todavía no funciona plenamente, porque está en etapa de adaptación, pero sin duda participó, insisto. Creo que es así, no me consta muy especialmente, no sé qué a profundizarlo, pero de paso, propaganda a la justicia. La justicia está mejorando con estos sistemas porque informatizada la justicia, se acabaron esos expedientes enormes, largos, enormes, altos, pesados y qué sé yo, y que a veces se quemaban o se perdían. Y permite, en el caso de la justicia, este tipo de informatización, de la cual descuento que participó el CONICET, permiten que se sepa públicamente cómo se manejan los expedientes, en los casos de los expedientes que son públicos. Hay algunos casos de expedientes que son secretos o privados, son excepciones, pero en general hoy cualquier litigante puede saber cómo anda su juicio por internet. O sea, el abogado no puede decirle vaguedades o incertidumbres porque está todo informatizado. No es todavía perfecto, no está todo informatizado, por ese motivo los pueblos abogados tienen que hacer expedientes en papel e informático. O sea, hace cuatro años que el trabajo se ha duplicado. Se sigue con el sistema viejo de los expedientes porque aún no se cree mucho o no se confía o faltan detalles, pero de todos modos esto es un avance importantísimo. Y no avanza en la justicia porque sí, avanza porque sin duda tuvo que ver acá el CONICET con su gente, con su capacidad, con sus técnicos, para llegar a este tipo de investigaciones y aplicaciones prácticas. Bueno, todo esto habla de mi entusiasmo porque creo que es un ente muy importante y no es suficientemente conocido cómo funciona. He notado en mi pretensión de consultar con gente conocida que tiene inquietudes, quiere saber qué pasa, se interesa, lee, investiga, pregunta, que hay una concepción positiva, valiosa del CONICET como entidad, pero un desconocimiento de cómo funciona exactamente este lugar. No informaron suficiente, no hace falta. Y destaco por último un detalle muy importante. Es una entidad que está en todo el país. O sea, tiene un sistema regionalizado. regionalizado. O sea, en cada sector, en cada región del país donde hace falta este tipo de actividades, tiene una actividad. Y según he notado por ahí en alguna información que hay al respecto, hay en el país 700 establecimientos. O sea, 700 puntos, lugares o oficinas o laboratorios del CONICET trabajando según lo que haga falta en cada región. Y todo esto, bueno, aumenta la validez que tenga como importante, porque una de las fallas que tienen muchos sistemas es que se quedan en Capital Federal y se mandan por correo los informes y todo lo demás. El CONICET, por el contrario, tiene 700 puestos, según informa su página, para que estén directamente los investigadores en las áreas que correspondan. Lo mío es puro entusiasmo. Mariana, contanos ahora la realidad, cómo es. No, bueno, no es demasiado diferente en realidad. Me parece que el diagnóstico que uno puede hacer del CONICET no es de la importancia que tiene como entidad principal, tal vez entidad financiadora de la investigación científica y tecnológica en el país. CONICET también trabaja en la asociación con universidades nacionales. También tenemos, además de estos centros que vos señalás, que son propios de CONICET, también hay lo que se suele llamar unidades ejecutoras, que en muchos casos son establecimientos, centros de investigación que dependen tanto de CONICET como de una universidad. En mi caso, por ejemplo, mi centro de trabajo es el Instituto Rabignani, que depende de la Universidad de Buenos Aires y de CONICET al mismo tiempo. ¿En tu caso, tu especialidad es...? Mi especialidad es Historia. Bien. Somos, bueno, el área de Ciencias Sociales y Humanidades, ¿no? Que cada área, como bien decías, tiene su perfil específico también, ¿no? Claro. Las características propias de su disciplina y impactos también diferenciados, ¿no? Pero, en general, nosotros, todos los investigadores de todas las áreas, tenemos un sistema único de ingreso, de evaluación, una trayectoria académica que tiene todo un itinerario ya prefijado y común para todos nosotros, más allá del área, ¿no? Te tengo una aclaración, si me permitís. Sí, cómo no. Según voy por ahí, los investigadores van de asistente a adjunto, a independiente, a principal y superior. Sí, esas son las categorías. ¿Es toda una jerarquía militar? Sí, es una jerarquía, en todo caso, un cursus honorum, diríamos. Es decir, cuando se ingresa a CONICET, en general puede haber excepciones, se suele ingresar como investigador asistente, que eso implica que aún el investigador no tiene, tal vez, la capacidad, digamos, de manejarse de manera autónoma y necesita un director. Entonces, los investigadores asistentes son la categoría inicial y tienen un director. Y después van siguiendo, a medida que pasa el tiempo, van adquiriendo... Pasa junto, pasa independiente, o sea, la palabra significa que tiene más independencia. Claro, más autonomía para formular proyectos, para investigar, y son, digamos, categorías que no son automáticas, sino que implican que todos los investigadores para pasar de una categoría a otra, deben postularse, realizar un informe en el que fundamentan por qué consideran que están en condiciones de estar en la categoría superior a la propia, a la actual, presentar un proyecto de investigación, todo esto evaluado también por pares que son los que dicen si están o no en condiciones efectivamente de promoverse a una categoría superior. Es parecido a lo que hacemos cuando pretendemos hacer el doctorado. ¿En qué sentido? El doctorado, en cuanto a quien hace un informe previo, ese valor informe por quienes sean los padrinos del posible doctor, investigan y efectivamente le dan el ok, le dan el conforme, sigue investigando y en algún momento presenta su tesis que también tiene que defenderla. Es una constante lucha por elevar la calidad. Sí, es que en realidad ya para el ingreso mismo a la carrera de investigador uno tiene que pasar por ese procedimiento, es formulación de un proyecto original de investigación, o sea, plantear un problema nuevo para abordar desde la propia disciplina, ese proyecto es analizado, es evaluado. Ah, perdón, perdón, eso es interesante. ¿Hace falta ya para ser asistente solamente tener algún proyecto? Sí, para ser ya asistente uno tiene que ser, en primer lugar tiene que ser doctor, tiene que tener un título de doctor. Después tiene que tener... ¿Están todos doctorados entonces? Hay excepciones, hay algunos investigadores que se les considera mérito equivalente, es decir, a lo mejor no tienen un posgrado, pero tienen una trayectoria científica, académica, que se evalúa por cantidad de publicaciones, por la trayectoria en formación de recursos humanos, por participación en congresos y se les puede dar la equivalencia, pero son casos muy excepcionales. Es como si dijeran ustedes, no es doctor porque no quiere. Sí, en cierta forma sí, en realidad tiene toda la formación y la capacidad como para hacerlo, pero no ha llegado a ser el procedimiento, digamos, formal de doctorarse. Ustedes se evalúan entonces y tienen las condiciones de algo que pudo el individuo haber validado como doctorado y no lo hizo. Claro, pero es muy excepcional, en general todos los que ingresan a CONICET tienen un doctorado, estamos en esta época en la que en realidad hay una sobrecalificación en todas las áreas, en general ya muy jóvenes se accede al doctorado y ya ahora actualmente hay programas de postdoctorado también, entonces es como un ritmo muy frenético el de la formación. Pero bueno, se presenta el proyecto original, como decimos, de investigación y a la vez también se evalúa la producción científica de los aspirantes, es decir, uno tiene que mostrar indicadores de producción que son suficientes en base a la categoría en particular a la que aspira, y tienen que ver con publicaciones, participación en congresos. A medida que uno escala en esa clasificación de investigadores, se piden otras habilidades, digamos, como es el caso de tener tesistas, tener becarios, de hacer esto que estamos haciendo un poco acá, divulgar, hacer lo que sería transferencia, transferir a la sociedad el conocimiento a través, en todo caso, de la divulgación, evaluación. O sea, a medida que se escala se van exigiendo otro tipo también de habilidades a los investigadores, más allá de la investigación en sí y de producir artículos y ponencias y demás, ¿no? Y los lóbulos que ustedes tienen, ¿cuáles son? O sea, el camino está reclado, es interesante, es muy exigente como debe ser la ciencia, está correcto, son muchos, por lo cual se eleva el nivel de exigencia, porque son muchos, en su obra material como para exigir, dicho en palabras muy elementales, ¿no es cierto? Pero de todos modos, llegado al final de un estudio, un trabajo, ¿cómo funciona eso? ¿Qué consecuencias prácticas tiene? Bueno, eso también depende del área del conocimiento, ¿no? En general, el caso de las ciencias exactas o las llamadas ciencias duras, ¿no? Sí, sí. Que vos mencionabas algunos de las aplicaciones concretas, tienen una proyección práctica distinta. Más rápido, más rápido. Claro, en el caso nuestro de las humanidades... Perdón, ¿más rápido o más visible? Más visible, yo diría. Ah, está bien. Porque es como cuando las humanidades puede aportar a comprender, por ejemplo, en el caso de historia, a comprender el pasado, a aportar en el sentido de ir construyendo ciudadanía o de construir, digamos, un impacto social en ese sentido, ¿no? La formación cívica de los ciudadanos también en ese aspecto. Es importantísimo. Pero eso no se nota tanto, tal vez, como puede ser una aplicación tecnológica o científica más concreta, más práctica, ¿no? Es algo, aparte de que demora tal vez mostrar resultados mucho más tiempo. Bueno, una... Pero son las peculiaridades de cada caso, de cada... Una ironía, de todos modos, que es real. Se me ocurre que va a estar más visible en la etiqueta de la cerveza. Claro. El coniciel que es un libro. Seguramente. Y el público probablemente sea mucho más amplio, ¿no? La difusión es mucho más amplio. La difusión, claro. De todos modos, es muy interesante. Quiere decir que hay logros concretos, que no es solamente investigación. Claro, no es meramente teórico, abstracto, sino que en general se busca generar algún tipo de aplicación de ese conocimiento, ¿no? En el caso de ustedes, que se dedican a ciencias humanas o más etéreas. Imaginamos, es fácil imaginar, que las investigaciones científicas de las llamadas ciencias duras van a tener un uso práctico. Sea técnicos, sea materiales, sea vehículos eléctricos, sea aviones, sea controles, todo lo demás que aparece continuamente como novedad. Eso va a lucir enseguida. Porque además, las compañías que lo aprovechen van a ser industrias que hacen un negocio de la actividad. Y no dejarán de destacar que la información les llegó, que tuvieron colaboración con el CONICET y todo lo demás. Eso que es fácil, entonces. Si uno hace, como acá dije recién yo, enzimas para vinificar, en la botella de vino quizás diga cuál es el origen de este producto. Y también en las cervezas. Lo cual está bien, no es una cuestión, lo decimos en broma, pero realmente es una cosa lógica. Que el industrial reconozca el origen de la investigación. Ahora, ¿cómo hacen ustedes para lucir el trabajo en ciencias que son un poco más etéreas? Bueno, ese es todo un problema en sí mismo, ¿no? Porque en general, nosotros como investigadores, lo que nos están pidiendo permanentemente es producir avances de nuestras investigaciones, darlas a conocer, primero entre los pares. Y muchas veces el conocimiento queda entre los pares. Es difícil la proyección a lo que sería la opinión pública más general. A veces tiene que ver también con los medios en sí, porque a veces uno encuentra en los medios que terminan invitando a hablar de temas de humanidad. Esa gente que por ahí no tiene la formación efectivamente que debería tener y que opina cualquiera, uno lo ve por televisión, que opina cualquiera efectivamente de cualquier tema. Es muy común. Pero tal vez a nosotros nos cuesta un poco más llegar a ese ámbito de difusión. De poder decir, bueno, este conocimiento que se genera en la academia tiene también interés para el conjunto de la sociedad y hay que visibilizarlo. Uno puede tener revistas de divulgación, a veces nos pasan entrevistas en diarios o en portales, pero son en general más acotados, más vinculados a efemérides, ¿no? Tiene un impacto en ese aspecto menor. Pero no porque no sea el conocimiento en sí útil, sino digo porque tiene que ver con la forma en cómo va llegando la cadena, digamos, de comunicación. Que suerte, no hay duda, porque ustedes investigan cultura, historia, antropología, todo ese tipo de cosas tan interesantes. Lo que pasa es que no tienen la difusión que puede tener una cerveza. No, claro. Esta es la realidad. O un autoeléctrico, por ejemplo. Ahora bien, ¿no sería casi obligatorio para ustedes publicar investigaciones en las revistas o diarios comunes? Sí, eso sería... O sea, ser colaboradores casi habituales de los diarios. Sí, eso sería una forma... Bueno, no depende tanto de nosotros, más bien depende también de esas publicaciones, el de abrir espacio a investigadores académicos, ¿no? Que puedan comunicar ese conocimiento. Porque siempre hay interés en conectarse con el público. Lo que pasa es que a veces faltan los intermediarios. Bueno, no me atrevo a dar un consejo, ¿no? Me parece muy importante porque mirando esta situación, efectivamente va a quedar claro que no siempre las investigaciones que ustedes hagan van a llegar al público. No. Entonces, hay montones de diarios, sea en papel o sea por internet, que tienen espacios de novedades, de cuestiones culturales, científicas y todo lo demás. Pero me atrevo a decirles que tengan en cuenta que cuando se ven al diario 10 notas, publicarán 2. Entonces, no es que el diario no publique, no tiene espacio. La respuesta siempre en los diarios y revistas es la misma, no hay espacio. Pero la insistencia me parece obligatoria casi. Porque lo que ustedes hacen es, digamos, investigación de máxima. Y eso debe conocerse. Sí, hay algunas excepciones, ¿no? Uno puede encontrar, por ejemplo, Canal Encuentro, que es una buena forma a veces de hacer de manera didáctica la difusión y no solo de humanidades, ¿no? De todas las... Sí, claro. Pero sí, efectivamente es un déficit que podemos llegar a tener a la hora de mostrar lo que hacemos, ¿no? Y que puede ser muy original, puede ser muy útil o puede ser interesante para conocer, pero que queda a veces más limitado, ¿no? Pero bueno, eso me parece que es algo propio de nuestra disciplina, si no solo en Argentina, ¿no? Siempre en general las humanidades somos las parientas pobres de la ciencia. No, es verdad, sí, claro, por supuesto, sí. Hay más gente tomando cerveza que leyendo libros. Esto es una cosa vieja, nos llama la atención, la humanidad es así. De todos modos, el tema de los recursos del CONICET. ¿Estás contenta? ¿Te quejas? No, lo que pasa es que CONICET ya desde hace años, no es nada reciente, ¿no? Tiene los mismos problemas que tiene la educación en general, que son problemas presupuestarios. En general no se le destinan los presupuestos que tal vez tienen organismos similares en Brasil o en Europa y que implican tener más acceso a recursos. Nosotros, además de ser investigadores, digamos, a nivel individual, también tenemos la posibilidad de armar proyectos de investigación colectivos. Y en ese aspecto CONICET tiene líneas de financiación a través de subsidios para investigar un determinado problema. Entonces, en general esto implica reunir una serie de investigadores que dicen vamos a trabajar sobre determinado tema, se plantea ese proyecto, también es evaluado, y CONICET decide si lo financia o no lo financia. Y a veces hay problemas con el tema del financiamiento, que se demora en llegar el dinero, etc. Tal vez en el caso de Humanidades puede ser tal vez menos, no digo que sea menos grave, pero en el caso, por ejemplo, de las ciencias exactas, si no llega el presupuesto para comprar insumos básicos o para materiales de experimentación, eso implica frenar esos proyectos. Nuestro caso tal vez no tanto porque es otro tipo de fuentes y de materiales que utilizamos, pero de todas maneras limita un poco la cuestión presupuestaria limita un poco también el avance de la investigación, por lo menos colectiva, ¿no?, grupalmente. Estando un investigador en el CONICET, sea individual, sea grupal, un grupo menor, mayor, ya por estar en el CONICET, ¿son retribuidos? Sí, sí, nosotros cobramos un salario y tenemos en principio dedicación exclusiva. Si nosotros tenemos que trabajar en principio de manera exclusiva para CONICET, solamente es compatible con un cargo docente en una universidad nacional, una determinada categoría de cargo docente y de... A ver, no es el cargo docente, sino el salario equivalente al profesor titular nacional, por ejemplo. Para decir a la justicia. Claro, entonces uno puede trabajar en CONICET y también en ese sentido en la universidad, en la actividad docente, transfiriendo en ese sentido también conocimiento a través de la actividad docente, también en ese aspecto es útil, y todo lo que exceda ese límite que se le pone, es el salario de profesor titular nacional, es descontado del salario de CONICET. Es decir, yo puedo tener hasta dos cargos docentes en universidades, pero si supero ese monto, CONICET nos va a descontar del sueldo la parte que corresponda. Es decir, nosotros tenemos que en principio tener limitado empleabilidad, digamos, como para poder concentrarnos más en la investigación propiamente dicha. Ah, es bastante grave eso. Es complicado. Es grave porque ustedes trabajarían en doble y cabrerían lo mismo. Sí. A veces pasa que efectivamente por una cuestión que es muy propia de lo que es el ámbito universitario, todo lo que implica el trabajo ad honorem o el trabajo vocacional. Es decir, a veces para construir currículum es necesario tener un paso por la universidad, tener un cargo docente, y que generalmente no están bien remunerados, pero que al mismo tiempo limitan esta posibilidad, como asalariado, de vivir con un salario más o menos cómodo. De todos modos, insisto, mi interés muy particular me parece muy valioso que el CONICET sea conocido por todas las posibilidades, por el camino que tiene el recorrido, por el que recorre, por los objetivos que tiene. O sea, es una entidad que no puede pasar tan desapercibida, o tan desconocida. Insisto, la gente me doy cuenta que por un motivo u otro, por lo menos la gente que yo trato y converso, les suena el CONICET como una entidad importante, pero no tienen bien claro qué es. ¿No es cierto? Me parece una injusticia. Esto me lleva a una pregunta que es actual, histórica, en tu caso va a ser más fácil contestarla. Mirando para atrás, vos sos muy joven, pero de todos modos sabes, sos historiadora. Ojalá. Para atrás, mirando varios gobiernos para atrás, los gobiernos colaboraron más, menos, ¿cómo es la cosa? ¿Qué se puede decir? Sí, dejando de lado política actual, no me interesa. Pero yo creo que eso fue cambiando. Tuvo como CONICET su época, como las universidades nacionales también, su época de gloria en los 60, y después de los 70 para acá, ha empezado con altibajos. Es decir, CONICET ha empezado en los últimos años a recuperarse un poco, a veces no tanto presupuestariamente, pero sí con vinculación con empresas, o vinculación con convenios con universidades extranjeras, y con otras entidades del exterior, y en ese aspecto ha ido creciendo en los últimos tiempos. Pero ha pasado, yo diría que en los 70 y hasta parte de los 90, es como que ha tenido una etapa bastante de transición y de bastante cierre, repliegue. De pobreza. Claro, después ha empezado a crecer, y crecer también el número de investigadores, poder renovar la planta, porque más o menos en los 90 teníamos una planta con una edad promedio muy alta, es decir, eran investigadores más de las categorías más altas, se fueron sumando investigadores más jóvenes en los últimos años. Y algo también que quiero destacar de CONICET, sobre todo de manera, bueno, en los últimos tiempos también, bueno, en los últimos tiempos estoy hablando en términos de 20, 30 años, es el acceso que brinda a los jóvenes investigadores para poder formarse. Es decir, hay graduados de universidades nacionales que pueden obtener becas para cursar su doctorado, supongamos, o para una vez doctorados, tener como una especie de transición hasta el momento en que pueden insertarse laboralmente, y son becados, son becas que pueden ir de los 5 a los 2 años. ¿Esas becas, significa el becario vivir de eso? No les alcanza en general, en general tienen un sistema que es parecido al nuestro de los investigadores, se les paga lo que se llama un estipendio, no es un salario porque no tienen aportes jubilatorios, ni tienen, ahora sí están teniendo obra social y algunas licencias, al comienzo no, y pueden tener un cargo docente también como forma de compensar, bueno, de hacer su propio ingreso. Pero es una inversión bastante unilateral que hace el Estado, en el sentido de que el Estado está invirtiendo para formar recursos humanos y para poder posicionarlos mejor en el mercado de trabajo. Por supuesto que eso no implica que garantizarles un lugar dentro del CONICET, a veces está un poco ese equívoco que el que tiene becas aspira a que una vez culminada la beca se convierta en investigador, y eso el propio sistema científico no tiene capacidad como para absorber esa mano de obra que se va formando. Entonces es cuestión de necesidad de articular con las universidades, con el sector privado, para ver cómo esos recursos humanos de excelencia pueden ser absorbidos. Pero en ese sentido el Estado hace una inversión importante para formar. Hay otras becas también que tienen que ver con becas de repatriación, en el caso de investigadores que han ido al exterior para estudiar y poder traerlos y que apliquen aquí lo que aprendieron. Hay becas para terminar el doctorado. Es decir, existe todo un sistema de financiamiento para gente joven que pueda, de esa forma, convertirse en una especie de semillero de investigadores. Así que en ese aspecto también es muy valioso. Es valioso, sí. No hay muchas entidades que puedan ofrecer eso. Las universidades, algunas tienen sistema de becas, pero no son tan amplias ni tanto como lo que ofrece CONICET. Hablamos de un consejo que tiene sesenta y pico de años ya. Sí. De la fundación hasta ahora han pasado casi setenta años. No, sesenta años. Bueno, y convenios con el exterior. ¿Se hacen convenios con el exterior? ¿Funcionan? ¿Es posible? ¿Cómo funciona eso? Sí, CONICET tiene convenios con distintos países, a veces son con pares, es decir, con organismos similares a CONICET, que pueden ser en el caso de España, en el caso de Italia, a veces se pueden proponer también, los propios investigadores pueden proponer otras instituciones del exterior con las que sería conveniente establecer convenios, es toda una cuestión legal que a veces es compleja, pero formalmente existe una serie de convenios con los que uno podría aspirar a obtener un financiamiento adicional, ¿no? Es decir, es como CONICET pone una parte del financiamiento y las universidades, organismos extranjeros también aportan y de esa manera hay una circulación, ¿no? Más que nada son convenios que tienen que ver con la posibilidad de traer investigadores del exterior aquí para que muestren sus avances de investigación y que investigadores argentinos puedan también ir a capacitarse afuera, ¿no? Entonces, en ese aspecto los hay. También depende de la disciplina, ¿no? También las ciencias duras tienen más posibilidades de vincularse con empresas o con multinacionales que lo que tenemos las ciencias humanas. Bueno, una pregunta que se me ocurre, escuchando tus palabras. La vinculación de CONICET con las universidades, ¿existe, es intensa, es rivalidad? ¿Cómo funciona eso? Y en realidad, últimamente se está empezando a acelerar mucho para lo que hace el tema becarios, por ejemplo. Porque justamente había un momento hace 3 o 4 años atrás en los que había quedado una masa de becarios importante numéricamente sin posibilidades de acceder a la carrera de investigador. Entonces, lo que ha terminado haciendo CONICET son convenios con las propias universidades de origen de estos becarios para ver que estas universidades puedan darles un cargo docente, puedan armar un concurso para que compitan estos nuevos recursos y puedan insertarse. No siempre hay diálogos muy fluidos. En algunos casos sí, y por eso tenemos estas unidades de doble dependencia, donde efectivamente hay un financiamiento doble, pero eso es variado. O sea, me digo una pequeña duda de conventillo. ¿Hay competencias? Yo creo que sí, que en cierta forma hay competencia, pero yo creo que en ese aspecto a nivel de formación, de investigación, por lo general CONICET todavía sigue siendo bastante líder en relación con universidades, ¿no? Porque a veces los presupuestos de las universidades... Así es la cosa, sí. Yo creo que sí. Depende de la universidad, pero universidades como la UBA que tienen más presupuesto como para dedicar investigación. Y en ese aspecto puede ser que haya un mayor desarrollo, pero otras universidades dependen más del aporte que pueda hacer CONICET a la hora de fomentar la investigación, ¿no? No es parejo. Y no me quedó claro. Con el exterior, ¿cómo funcionan ustedes para combinarse? Y también hay convocatorias, y es que hay convocatorias abiertas y la gente, digamos, los investigadores pueden proponer proyectos y después este vato, un sistema de evaluación doble, ¿no? De todas formas, nosotros a nivel individual uno tiene vinculación con el exterior porque en función de los propios temas uno participa en congresos, uno participa en revistas científicas, entonces está vinculado a redes. Entonces, a nivel individual, el conocimiento que se produce en Argentina también circula y también se beneficia de lo que está pasando afuera, a través de la asistencia también, como digo, a este tipo de eventos. Que a veces, bueno, el financiamiento para estos eventos no siempre hay en Argentina tanta disponibilidad como para facilitarnos la salida, a veces es más por invitación externa que por recursos propios. Y por esfuerzo de ustedes. Efectivamente, es muy vocacional también. De acuerdo. Bueno, muy interesante esto. Bueno, no sé, alguna cosa más que nos quiera decir a mi entusiasmo por este consejo que me produce mucha admiración porque su estructura, la idea que tuvo su fundación y los destinos que tiene el uso de este consejo para la investigación, ciencia, conocimientos, avance tecnológico y todo lo demás, es valiosísimo. Dirías algo más de entusiasmo. No, 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 estoy de acuerdo y también hay algunos actores de los que nos hemos, de cierta forma, olvidado, que son los, el personal de apoyo a la investigación. También es, aparte de los becarios y de los investigadores, está lo que es el personal técnico que son profesionales en cada área y que colaboran en equipos para, con los investigadores. Entonces, pueden ser tanto técnicos, digamos, químicos, como puede ser gente especializada en archivística, supongamos, y que en ese sentido forman parte de un equipo más amplio de investigación y también son parte de CONICET. O sea que tiene una serie de, digamos, un entramado de recursos humanos bastante variado, bastante numeroso y valioso. Bueno, a la luz de lo que pasa en el país estaba pensando, Mayen y Estado, que CONICET tiene 13.400 empleados administrativos, por lo cual les aseguramos, como argentinos, que no van a ser nunca disueltos, porque hacemos un piquete y le cortamos todas las calles. La cantidad de empleados que tiene debe estar justificada. Sobre todo porque tiene muchos establecimientos. O sea, digo esto porque yo siempre critico a los empleados públicos. Es una costumbre mía de chiquito. Me parece que siempre fue excesivo. Pero, de todos modos, acá en el CONICET estaba viendo que con 13.400 empleados, con tantos establecimientos, pareciera bastante lógico, no veo que sea una cosa, o me equivoco. No, es que aparte somos, si no me recuerdo mal, alrededor de 10.000 investigadores, becarios son más o menos 11.000, 12.000, una cosa así. Creo que por ser los técnicos no son muchos menos. No, yo decía los becarios. Esos son variables, porque en realidad son como cifras que... Ustedes como funcionarios, digamos, de plantas fijas, creo que no llegan a 1.000. Después están los becarios, los investigadores de carrera, asistentes, adjuntos, ya es otra cantidad de cosas. Claro, sí, los investigadores, la planta de investigadores es numerosa. Yo creo que entre todas las categorías somos cerca de 10.000. Y después están los becarios, más el personal de apoyo y administrativos en general. O sea, tienen una estructura... Bueno, como todas las estructuras estatales, son estructuras burocráticas importantes. Es cierto que también tienen que... A ver, si uno se pone a pensar el tema de cómo gestionar los salarios, trámites y demás, esa cantidad de gente también es cierto que se requiere personal administrativo. No, sin duda. Realmente, para mí que soy un crítico medio enfermo de los empleados públicos, siempre que critico porque pago sueldo yo, digo, bueno, acá me pareció que no era una cantidad tan enorme por la cantidad de lugares que tienen. Claro, de las sedes que hay en todo el país. Tienen 700 sedes, son muchos lugares, distintos lugares del país, etcétera, etcétera, etcétera. Parecía razonable la cantidad. Así que bueno, pero de todos modos, insisto, con semejante cantidad de empleados públicos, jamás vamos a cerrar el coliseo. Nunca se sabe. No, no, no. Le hacemos enseguida un piquete y sacamos problemas. Y aparte del Instituto Ravignani, ¿hay otros más que se dediquen en la parte de humanística, social? Sí, sí, en todas las universidades, en varias universidades. En varias universidades. Incluso, bueno, no solo en la Universidad de Buenos Aires, yo mencionaba este porque, bueno, es mi institución de pertenencia, pero cada vez se van sumando más en Tandil, en el interior, se van sumando más unidades ejecutoras que implican colaboración con la universidad, entre la universidad y el CONICET. Claro. Que es una forma de facilitar también esto que yo decía, que es la conexión, ¿no? Porque que no quede solamente confinado el conocimiento en el CONICET, sino que uno a través de la vinculación con la universidad, con la docencia, pueda seguir divulgándolo, ¿no? Claro, extenderlo. Claro. Eso de unidades ejecutoras, ¿qué significa? ¿Son lugares donde se investiga solamente o se aplica lo investigado? ¿Cómo es la cosa? También depende de la disciplina. En nuestro caso, en nuestro Instituto de Investigación, se dedica a la investigación propiamente dicha, aunque también tenemos actividades de extensión, donde, por ejemplo, mañana, bueno, no estoy haciendo promoción, pero mañana hay una actividad en el Instituto, que es un taller sobre la guerra, en el siglo XIX y XX, en América Latina, y que en ese aspecto implica que un conjunto de investigadores del Instituto da una discusión, un debate que es abierto a todo el público. Es decir, que la idea es que no quede solo. Sí, yo creo que sí, porque es una forma de mostrarle al público lo que hace el Instituto y hacerlo lo más accesible posible, o sea, no en términos necesariamente tan académicos, sino a veces mostrar cómo se trabaja. Y en ese aspecto, por más que hagamos investigación, siempre tratamos de tener ese tipo de actividades como de difusión que permitan que ese conocimiento llegue a más sectores. También eso va, en general, termina en YouTube, ¿no? En general suele haber algún tipo de grabación del evento y también se difunde por esa vida. Y también se puede ver después. ¿Querés dar la dirección? Sí, sí, porque me encanta. Por supuesto, viene muy bien. Es pública, cualquiera puede ir. Sí, sí, puede ir. Bueno, es muy interesante. Se dan certificados de asistencia también. Y sería el día de mañana, mañana miércoles 28, a las 5 de la tarde. ¿Dónde es? Es en el Instituto Rabiñani, que queda en 25 de mayo, 221, en el segundo piso. Estamos en ese aspecto. Es una actividad de un par de horas, donde va a haber debate sobre este tema. O sea, vayan un rato antes para anotarse y participar, ¿no es cierto? Sí, sí, pero es... Claro, para los que estén interesados. Para los que estén interesados. Es una forma, por lo menos, de difundir lo que hacemos también. Es muy interesante la extensión, claro. ¿Es habitual que ustedes hagan esto? A veces en la universidad también tenemos ese tipo de seminarios de extensión, actividades de extensión. No siempre se llega, en el sentido de que no todo el mundo se entera de que existe esta actividad, ¿no? Sí, sí. Nunca la escuché. Efectivamente. Pero hacer se hace. Nosotros en el Instituto tenemos un par de talleres al año de... María Inestato, yo leo por día 3, 4 diarios. Antes de que aparezca internet, antes leía uno solamente a la mañana, ahora leo varios. Pero jamás aparece noticia. No, en diarios no. A lo mejor en las redes sí. En las redes, por ejemplo, el Instituto es muy activo, en Facebook, en Twitter, tienen el canal de YouTube y demás, pero los medios tradicionales en general no dan cabida a estas informaciones. ¿Ustedes le mandan información? No sé, no está en mi área. No, lo creo que es que puede ser interesante porque además ustedes nos van a mandar una gacetilla diciendo que fulano de tal va a hablar de la rosa roja, ¿no? Van a temas muy concretos que son de interés público. Sí, sí. Entonces tal vez, de atrevido lo digo, ¿no es cierto?, sería útil que los medios lo conozcan y a los cuantos le den lugar. Porque esto de la extensión es también parte de la función de Conicet. No, claro, seguro. Y es muy interesante. Es un modo de hacer que gente interesada en algún tema determinado tenga una oportunidad de algún tema específico, concreto. Mirá este caso, las guerras de América Latina. Va a aparecer la historia de las guerras, los motivos políticos, las consecuencias, qué ocurrió, cuántos países se fabricaron después de la guerra. Sí, incluso cómo se estudia la guerra como fenómeno, porque las nuevas corrientes, de la manera de ver la guerra, no sólo como algo militar, sino como un fenómeno social, político. Político, sobre todo. Seguro, sobre todo por las causas, claro. Casi todas las guerras van, digamos, envueltas con problemas políticos, con búsquedas de territorios y todo lo demás. Tiene que ver con lo económico, sí. Ah, bueno, también, sí, con lo geopolítico, lo estratégico. Por supuesto. Bueno, me parece muy interesante, me parece que quedó bastante claro, salvo que nos quieras aclarar algo más. No, yo creo que... Si alguien nos llama, como es habitual, bueno, contestaremos la semana que viene, si alguna duda queda, hemos hecho todo lo posible, nos gustaría que nos cuentes algo de Inglaterra, pero se nos fue el tiempo. Otra vez será. No, no, pero un minuto, estuvo lindo, interesante. Sí, sí, participé hace, bueno, casi un mes, ya pasó un vuelo el tiempo. Estás por irte de vuelta. Me estoy por ir de nuevo, sí, pero un taller que se organizó en la Universidad Metropolitana de Manchester. O sea, al mismo lugar volvés. No, yo ahora vuelvo a Dublín, me voy a Dublín en realidad. A Dublín. Y a Stirling, que es otra universidad. Sí. Pero donde yo estuve fue en la Universidad de Manchester y ahí se hizo un taller de discusión sobre lo que serían los pasados traumáticos en distintas sociedades. Ah, te llamaron por la Argentina. ¿Cómo? Te llamaron por la Argentina. Sí, es parte, bueno, ese es parte de un proyecto que tienen ellos de extensión, financiado por el gobierno británico, que es para temas que consideran que son claves para determinadas sociedades. En el caso nuestro, lo que sería el tema de la violencia política en los 70. Hemos hablado de la violencia pre-proceso, sobre todo. Hemos hablado de Malvinas. Hay gente que ha hablado de Lira, de ETA, es decir, otros fenómenos similares. Y cómo esto dificulta para nosotros una convivencia democrática, ¿no? El hecho de decir pasados que no son digeridos, que no han sido debatidos. Que se siguen debatiendo. Que se siguen debatiendo y que no, hasta que se pongan en realidad las cosas blancos sobre negros, como que todavía están siendo un tema tabú que complica la propia convivencia política, ¿no? Y no pasa en todos los países ese tipo de vuelta a la historia para discutir otra vez. ¿No pasa en otros países? Sí, yo creo que sí. Sí, ellos, por lo menos en lo que hemos visto con el caso de Irlanda y de Inglaterra, esos temas están presentes. En España siempre lo vemos también, ¿no? Claro, vuelve permanentemente. Pero bueno, como una forma de superar eso, ¿no? De tener que debatir y abrirlo a la discusión histórica, como también dejar atrás en algún momento ese pasado, pero incorporarlo, no olvidarlo, sino debatirlo y asumirlo. O sea, conocerlo. Conocerlo. Esta fue la idea que nos guió a ustedes. Sí. ¿Y ahora volvés por algo parecido? No, no, yo ahora vuelvo por parte de lo que es mi investigación más específica en CONICET, que es la Primera Guerra Mundial y sus impactos, en este caso en Argentina. Y los trabajos que presento tienen que ver con ayuda humanitaria que desde la Argentina partió para Europa durante la Primera Guerra Mundial. que ha habido mucho, porque en realidad a veces el humanitarismo uno no conoce tanto, pero actividades que tienen que ver con recaudar fondos para soldados heridos, para las familias de los refugiados, y que fue muy intenso hace más de 100 años, ¿no? Y en ese sentido, bueno, es un poco recuperar esa actividad y ese rol de Argentina que por más que no participó en la guerra, tuvo una actividad en el área humanitaria importante. Sí, sí. Y les interesa a ellos. Sí, sí, les interesa porque ahora está bastante en boga lo que es la historia global, ¿no? Entonces la idea de que las cosas, los desarrollos históricos no son solamente en Europa, sino que también repercuten en el resto del mundo, que todos estamos conectados en cierta forma, y entonces empieza a recuperar un poco la mirada de los márgenes que somos nosotros. Estamos conectados en todas formas. Sí. Ya, cada día estamos más conectados. Bueno, nos hemos ido. Ah, ahora sí se nos puede ir. María Inestato, muchas gracias. No, por favor, Carlos. Un placer, como siempre, escucharte. No, por favor, muchas gracias por invitarme. Es un gusto. Bueno, nosotros nos vamos. Esto fue una mirada del tiempo, pero volvemos el martes, como siempre, de 18 a 19 horas, en AM1010, Radio Onda Latina. Espero que con el chat quedó claro por lo que hemos planteado. Sí. Espero que sí. Bueno, y da para que sigamos hablando también. Bueno, no se vayan, porque quédense a escuchar Generación Abierta en Radio. Muchas gracias. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.